Me pregunto como si no supiera nada Que cual era mi nombre y temblaba Y yo le dije, ¿y andé? Ella dijo, no puede ser Para mí es un placer conocerte Es un placer conocerte y ando con la melodía de la calle, Tony Day Así se nos da y salimos a solas, permítame Siente el ritmo, sigue excitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, 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 aquí Suelta si se nos da y salimos a solas, permítame Siente el ritmo, sigue excitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, 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 relájate No ha pasado nada y los nervios ahora te hacen reír Creo que cuando me hablas hoy te quieres despedir No me conformaré con mirarte nada más Rebérate pa' llevarte a lo íntimo ya Si se nos da y salimos a solas, permítame Siente el ritmo, sigue excitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, 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 aquí A un lugar donde tú no podrás salir A un lugar donde tú no podrás escapar A una esquina donde tengas que bailar Llevar tu cuerpo no lo puedo evitar Me quieres retar lo que hago de detectar Me pregunto como si no supiera nada Que cuál era mi nombre y temblaba Y yo le diré, yandel, ella dijo No puede ser, para mí es un placer Conocerte, así se nos da Y salimos a solas, permítame Siente el ritmo, sigue excitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí Sé que se deja así imposible hacer música como esta De copiloto nada más y nada menos Víctor el nazi Capitaneando la nave, Tiny El que a los 16 años ande en Mercedes Mándate yo, Marioso La melodía de la calle, Tony Dice Oye, las mentes de nosotros son superiores a las de ustedes La melodía de la calle, Tony Dice La melodía de la calle, Tony Dice It starts with one thing, I don't know why It doesn't even matter how hard you try Keep that in mind, I resign this product to explain in due time All I know, time is a valuable thing Watch it fly by as the pendulum swings Watch it count down to the end of the day The clock ticks like a way so unreal Didn't look out below, watch the time go right out the window Trying to hold on to, didn't even know I wasted it all just to watch you go I kept everything inside, and even though I tried It all fell apart, what it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard, and got so far But in the end, it doesn't even matter I had to fall to lose it all But in the end, it doesn't even matter One thing, I don't know why It doesn't even matter how hard you try Keep that in mind, I design this rhyme to remind myself how I tried I tried so hard, in spite of the way you were mocking me Acting like I was part of your property Remembering all the times you fought with me I'm surprised it got so far Things aren't the way they were before You wouldn't even recognize me anymore Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end You kept everything inside, and even though I tried It all fell apart, what it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard, and got so far But in the end, it doesn't even matter I had to fall to lose it all But in the end, it doesn't even matter I put my trust in you Just as far as I can go For all this, there's only one thing you should know I've put my trust in you Pushed as far as I can go For all this, there's only one thing you should know I tried so hard, and got so far But in the end, it doesn't even matter I had to fall to lose it all But in the end, it doesn't even matter To be fair as I can go But in the end, it doesn't even matter Without Son las tres de la mañana y todo el mundo bailando, bailando, bailando Me di cuenta que me tiraste la señal Bailando yo te doy media vuelta y me daña la salud mental Tu movimiento mata, me di cuenta que me tiraste la señal Tranquila que la cosa está resuelta, de aquí nos vamos sin pensar Dale ahora nadie te mira, son las tres de la mañana y todo el mundo bailando